¡Familia de MLS Deportes! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos en este lunes listo con todos los detalles! En concreto, ¿pa' qué hacemos tanto guato? El equipo de los Tigres consigue la victoria después de enfrentarse al equipo de San Luis aquí en la Sultana del Norte y ya Ilan su partido número cuatro de manera consecutiva con el triunfo. Además, sin recibir anotaciones. Por otro lado, hay que destacar también la buena participación y los números elevados que ha conseguido André Piguñá con el equipo de los Tigres. Ya suma 200 partidos, ya suma 135 goles con la institución y además consigue su gol número nueve dentro de lo que va de este torneo. Ahora, eso es por la parte de los Tigres. Por el lado del equipo de Rayados de Monterrey también consiguen la victoria, pero aunque fue un partido bastante duro, bastante apretado, pudieron conseguirlo después de haber enfrentado a los Gallos Blancos del Querétaro con una cifra de dos por uno. Y finalmente hay declaraciones después de lo que sucedió en este partido. ¿Qué dijo el Turco Mohamed? ¿Cómo le pareció este juego? ¿Qué ve la calidad de sus jugadores? Escúchemos. Nada, la presión puede estar en Monterrey, es presión, pero es presión linda. Nosotros hacemos lo que nos gusta y realmente sí teníamos necesidad de ganar, porque la institución así lo exige, la afición lo exige. Pero es una presión linda por ganar, no una presión pesada en los chicos, al contrario. Luego de haber terminado este encuentro, hay dos jugadores que estarán justamente viajando para los próximos compromisos de la selección mexicana que pertenecen al plantel de Rayados de Monterrey, como lo son Hugo González de la Portería y Charly Rodríguez. Ya están viajando en el segundo contingente y estaremos al pendiente de lo que pueda pasar en las próximas fechas. Todas las novedades que sucedan dentro del mundo deportivo, solamente aquí en Son MLC. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos. La más buena del día y además al tiro con la Toluca. ¡Hey! Mi nombre es Crisela Ancram, Blah, Blah, Blah y aquí te vamos a presentar deportes, noticias y el desguasadero. Nos vamos a acabar a todos. ¡Así es! Es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! ¡Vamos! De lunes a viernes, en esta tu estación favorita. ¡Vamos!